Dancin' a D-Gepto, en A-D-Gepto, Archie Indie Gepto, en A-D-Gepto. Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo rayo del coco. Yo solo sé qué montaron. Dancin' a D-Gepto, en A-D-Gepto, Archie Indie Gepto, en A-D-Gepto. Dancin' a D-Gepto, en A-D-Gepto, Archie Indie Gepto, en A-D-Gepto. En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody. Camoflora hasta Fadi, ya perfecto ese ba... ... ... ...